Los integrantes de la institución del cuartel de Fustiliano Poce, que vinimos acá a trabajar en los incendios de la sierra, somos Leonardo Quiñones, David Furini, Pablo Leguizamol, que se encuentra trabajando en la motobomba, y quien les habla, Melina Montedora. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Nosotros nos encontramos trabajando en la zona entre Alfa Corral y Las Albacas. Bueno, la situación actual en este momento, estamos trabajando en el reinicio de un cerro, se encuentra controlado, estamos trabajando con operadores de distintas regionales, tenemos muchos cuarteles, las dificultades que tenemos es que los móviles no pueden llegar hasta donde estamos trabajando nosotros, lo que refiere que tenemos que caminar hasta los móviles para recargar el agua que tenemos en las mochilas. No tuvimos que hacer ninguna evacuación, porque llegado al lugar, ya habían varias dotaciones de bomberos, en la cual ya ellos pudieron desalocar las casas con más peligro. Bueno, la situación del clima se complica porque estamos trabajando con mucho viento, el viento rota todo el tiempo, constantemente, y lo que hace que haya mucho reinicio en los focos, dice.